Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, dijo que el gobierno planea cobrar un arancel a los extranjeros que estudian en Argentina. Pero tenemos entendido que para estudiar en la Argentina, en la universidad, tenés que tener el documento nacional, ser residente en el país. Julio, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, queríamos aclarar esta situación que en cierto modo genera confusión. Sí. Bueno, sí, efectivamente para poder inscribirse en la universidad pública en Argentina hay dos papeles que hay que tener. Uno es la erradicación de la persona en el país, ahí después explico en detalle más eso, y la otra son todas las certificaciones de los títulos de educación media, de la secundaria, que tienen que estar revalidados por autoridad local. Después hay todo un montón de normativa que está vinculada a la cuestión educativa que regula eso, pero también hay una normativa de la ley de migraciones, la 25.871, que básicamente nos dice que mientras están en proceso de resolverse esos documentos, nosotros no podemos negarle la admisión a un extranjero, del mismo modo que un hospital público no se puede negar a atenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas vienen de distintos países y los procesos de cancillería que están vinculados a la adecuación de todos sus papeles varían muchísimo. En algunos casos pasa muy rápido, en otros casos puede demorar un montón. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo una primera admisión provisoria, hasta tanto pongan en regla todos sus papeles, pero sí, efectivamente tienen que estar radicados eventualmente en la Argentina para poder estudiar. O sea, Julio, que en este caso lo que anoche anunciaba Menem es imposible de llevar adelante, porque no hay ningún extranjero que como tal estudie en la Argentina. En realidad sí, son personas con ciudadanía extranjera que están radicados en la Argentina. Claro, lo digo, están radicados en la Argentina. No es que viene un chileno mañana sin radicar su domicilio aquí en la Argentina y va a la universidad. No, por supuesto, por supuesto. Acá hay toda una serie de papeles y reglamentaciones que hay que cumplir y que tienen que estar en regla. Incluso te digo más, en algunas carreras muchas universidades, por cuestiones de infraestructuras, tienen cupos a personas extranjeras. Por ejemplo, en muchos lugares pasa con cargas de salud, por ejemplo, o cargas que de por sí tienen cupo, también tienen cupo para los extranjeros. Entonces, en realidad no, efectivamente no es que puede venir cualquiera a inscribirse y empezar a cursar mañana, tiene que hacer una serie de papeles y eventualmente tiene que probar su radicación en el país. Julio, independientemente de los acuerdos que hay muchas veces con otros países de intercambio estudiantil, ¿cuántos extranjeros hay por fuera de eso, que son acuerdos, así como van mendocinos a otras partes del mundo, muchas veces vienen a completar o a mejorar o a sumar saberes desde otros países a nuestra provincia. Por fuera de eso, ¿cuántos hay? ¿Tienen ustedes un porcentaje? El porcentaje es menos del 3%, si yo mal no recuerdo, estamos hablando de personas radicadas, ¿no es cierto? Menos del 3%. No tengo el número fino ahora de la cantidad, te lo puedo averiguar para más tarde, pero si era menos del 3%, históricamente ha sido menos del 3% y nosotros somos una universidad de frontera. En las universidades que están aún más alejadas de frontera, este número suele ser más bajo. Y lo que sí pasa, que ha salido en medios muchas veces, es que algunas carreras de algunas universidades del país tienen muchos extranjeros, porque son carreras muy demandadas por su alta calidad, incluso personas que vienen de países donde la educación es paga, prefieren pagar, venirse a vivir a Argentina, pagarse un departamento, pagarse vivir en el extranjero y estudiar en nuestras universidades. Eso sí efectivamente ocurre, y después también tenés toda la movida de posgrado. En posgrados también tenés muchos extranjeros, pero los posgrados sí son pagos en general. Claro. Entonces, Julio, para tratar de entender qué quiso decir anoche Martín Menem, ¿por dónde encontramos? Porque en definitiva pareciera no tener asidero lo que propone. Bueno, tenemos que estudiar bien cómo sale la norma final, digamos, porque tienen que refutar mucha normativa preexistente y sobre todo la ley de migraciones. Hay que ver exactamente cómo lo quieren implementar, pero en principio entiendo que por lo que van es por una suerte de arancel. Es decir, si usted no tiene ciudadanía argentina, aunque tenga residencia en el país, aunque esté radicado en la Argentina, le vamos a cobrar. Pero nosotros no tenemos ninguna precisión de cómo eso se va a implementar y cómo eso modificaría las normas migratorias y la legislación educativa que garantiza la gratuidad a todas las personas que habitan en el suelo argentino. Entonces tendremos que ver exactamente cómo le dan forma jurídica a esto y cuánto sería eventualmente lo que cobren, que tampoco lo sabemos. Bien. Y lo último que quiero consultarles, Julio, ¿sus sensación es que esto es una discusión que se plantea con seriedad y de fondo sobre una posible reforma universitaria o es parte de este ajuste que ustedes están denunciando? Y bueno, obviamente en el medio se lanzan muchos títulos y cosas como para ir variando un poco la discusión. ¿Qué siente usted? No, yo entiendo que de fondo no se está discutiendo nada concreto. No estamos discutiendo qué enseñamos, cómo enseñamos, a quiénes le enseñamos, para qué enseñamos. Acá lo único que está tratando constantemente de poner el gobierno nacional es el costo de la educación porque lo entienden como un costo y no como una inversión. Entonces todo el tiempo la discusión redunda en cómo podrían el sistema universitario generar fondos que no impliquen impuestos o que no impliquen gastos corrientes del Estado. Entonces aparecen estas cosas que cada rando aparecen en materia de salud también de cobrar a los extranjeros o de arancelarle a algunas personas o decirle por qué no le das becas a las personas sin recursos y les cobras a las personas de clase media o clase alta. Todas estas discusiones que en realidad no tienen que ver con qué es lo que hace la universidad, sino redundan en cómo financiarla porque el propósito es justamente desfinanciarla. Julio, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Julio Aguirre, secretario académico de la Universidad Nacional de Cuyo.